Música Acercándose el peido viene ya Y para llorar, pues el tiempo ahora Me siento sufrir más y más la pena Los héroes de la historia seguimos La vida, un sueño, hoy será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos dragón bolseta Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos deja las flores de ser feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Media niña, hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón bolseta Aventuras podrás disfrutar En los campos, a la ciudad de los campos Yo no sé, es algo que hay Adulante que la posición es Exc��하면 No sé, iría 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 En un gran rival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!